A unas horas de las elecciones planteadas para este domingo 3 de julio, el parlamentario local del Partido Acción Nacional, Miguel Bernal Carrillo, se retiró al evento electoral como una oportunidad más que tiene el pueblo nayarita para decidir qué rumbo quiere para su Estado durante los próximos seis años. Sobre este tema, el entrevistado expresó. Esto va a depender mucho de quién retome las riendas del Estado como gobernador de Nayarit. Eso va a marcar la pauta. Yo creo que los nayaritas, todos los nayaritas, no creo que haya algún nayarita que no quiera que Nayarit viva con tranquilidad, que Nayarit haya mucho empleo. Yo creo que todos los nayaritas queremos lo mejor. El próximo domingo la gente va con su voto a decir qué rumbo quiere que tome Nayarit. De igual manera, Bernal Carrillo pidió al electorado reflexionar y decidir bien su voto ante la urna electoral. Los ciudadanos van a estar solos en la urna, ahí nadie lo va a obligar, pero finalmente cuando estás en la urna tú estás solo y ahí decides a quién le vas a dar el voto. Yo creo que todos los que vamos a estar en ese momento en la urna debemos de reflexionar, debemos de pensar bien quién le puede ser más útil a los nayaritas. Finalmente, yo creo que es lo que todos queremos, votar por alguien que nos dé seguridad, que nos dé tranquilidad, que nos dé paz, que nos dé trabajo, que nos dé atención.